Bueno, buenos días. Iniciamos revisándonos el carro. Sí, porque ahorita acabo de regresar de la capital. Y... Es que ese día que me llamaste, cuando Jere, ¿Jere se llama verdad? Sí, Jere. Te llegó a cobrar la semana. Entonces ahorita venimos a tratar ese problema. Aunque venga algo por sueño, porque salí tempranito, como las 3 de la mañana. Venimos a arreglar un problema que tenemos, y muy serio. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese día, Titi me dijo que su primo necesitaba el dinero. Bueno, sí, es cierto, sí lo necesita, lo necesitaba. Y pues yo como iba de salida y yo pues, como Titi me dijo, dame el dinero y yo se lo voy a dar. Entonces, nunca me había pasado. O nunca me había pasado. Yo le di el dinero a Titi para que... Para que se lo diera. Porque fue un día sábado, no decía en la tarde, creo yo. Sí, en el sábado en la tarde fue. Sí, después de mediodía. Que incluso ni eso estábamos hablando, sino que de otro tema y él salió. ¿Sabes de qué estabas hablando vos, Roma? Que en un día ibas a llegar a 50 mil y que te ibas a castigar. Ah, que ibas a renunciar al carnal. Sí, eso estaba hablando usted. Fíjate que ese día, él me pidió un dinero y dijo que tenía necesidad de su primo. Entonces, se lo di, yo le iba a se lo dar después. O sea, es como que vos me dijeras, vos fíjate que... Dice Celita que le voy a llevar dinero para de confianza que vos te lo doy y vos se lo das. Pero, lo malo es que yo nunca imaginé, va de que Jerez te llegara a otro. Entonces, ¿llegó con vos? Bien, lo llegó a buscar allá donde Don Lino. ¿A quién llegó a buscar? A vos. A Brian. A vos, el día lunes, ¿verdad? Sí. Que él quería su dinero. Yo confiado porque pensé que Titi ya se lo había dado. El domingo yo le llamé a Titi en la tarde. No me respondió. Le volví a llamar, no me respondió. Le llamé otra vez, no me respondió. Y yo, qué raro que Titi no me responda. ¿Vale que yo así, va? Pero él siempre me devuelve la llamada. Aunque sea perdido, me devuelve la llamada. Esta vez, no me devuelve la llamada. Le llamé al teléfono a Cel y creo que él lo tenía también. No me respondió, no me respondieron, nadie. Así lo dejé. Entonces, cuando vos me llamaste y me dijiste eso, entonces ya me di cuenta que, por qué razón, él no me quería responder. Quiere decir que él, tal vez, pensó que yo ya sabía, ¿me entiendes? Que él no le había entregado el texto. Ah, por eso le estaba llamando para putearlo. Pero yo le estaba llamando, pero no para putearlo. Porque yo le decía, mira, Titi, vamos a hacer esto. No, pero él se imaginó, fue. Él se imaginó eso. Pero Roma sin imaginar tampoco. Pues sí, ajá. Ah, y él ya sabía. Sí. No sé que él ya sabía las pescadas. Ajá. Vaya. Sí. Bueno, ahora mismo, no sé qué vamos a hacer, no sé qué opinan la gente. Mira, yo le voy a decir algo, muchachos. Yo puedo putear a Titi, la puedo regañar. Le metemos una vergüeada o le metemos una pigiada. Una vergüeada lo ahorramos hasta le gasto a todos. Una pigiada le bajamos el pantalón y le metemos para que prenda ceromos. Ustedes ya saben. Un pene. Hay dos cosas. Digan ustedes. Para la gente lo que va a decir. Decime una cosa que me dio la gente. Este, ¿qué podemos hacer? Porque de regañarlo, ya lo pusieron. Ya no se puede, Roma. El que me va a decir, ay, Romita, apáganle, no tenés pito. Eso es lo que me va a decir. Ay, usted echó el pene. Un montón de cosas. Ese que es capaz de que se pega el pantalón y me enseña o quiere que yo le haga otra cosa por tal de que no le cobre, que es bien hueco. ¿Sí o no? Es bien hueco. Se está volviendo monroy. Yo no voy a dejar que me esté agarrando las nalgas. Mira ese día. Ese día, ¿qué hizo? Cuando lo puteé. Ah, sí, es cierto. Yo estaba hablando serio. Sabes a quién se parece ese hombre. A la galla. La galla dije ese día cuando lo estaba puteando ahí. La lucha, la gente no todo. La lucha es seria, va luchando, va así, como pensativa. La isla también. No, es decir, que... O sea, ¿qué va a pensar la gente? Puta que mi palabra no vale. Y así está aquí, tío. Pues por eso, como saben que usted no se pone serio y no les empieza a aplicar o a demostrar, pues. El Roma debatiéndose, regañando. Y yo ya risa y risa. Ah, sí. ¿No olvides el video? No. Ahí lo voy a dar más tarde, dale like. Sí, siempre el de todo va, pero... Pues ya, cuando el día... Es que ahorita estoy muy atrasada ya en el trabajo, en la casa también, por la máquina. También, Romy. Estamos sacando dos. Le regalaron una máquina, de coser. Ah, una máquina de coser. ¿De coser qué? De coser, fíjole. ¡Roma! ¡Roma, ropa! ¡Costunera! Ok, miren. De nada me siguen, no he de decirle a Titi, mirá, lo voy a putear. Y sí, lo puedo putear, ¿no? ¿Por qué no? Pero me va a seguir con la vuelta. Págalo, Roma. No se le despisto. Y si lo saco, ¿cómo me va a pagar este hombre? Sí, es cierto. ¡Guau! Tal vez cuando nos demos cuenta, Roma puteando, regañando, enojado. Tal vez se le va a llegar el punto que se le va a pandear la cara y aquí es como si nada. Yo con derrame, yo con derrame en la cara, estoy tranquilo. Ni en cuenta. Yo lo puedo putear macizo, hasta lo puedo verguiar y más bien bien talleyar y decir, ay, ¿qué va a tener piso de hacer? Págalo vos. ¿No oíste lo que dijo el teléfono, hombre? Sí. Yo por eso le digo al público, si ustedes quieren, ¿Lo taleguemos para que quede bien morado, bien pijaseado? ¿O lo pijamos? ¿Una de dos? Lo verguemos. Que digan ahí. Lo verguemos. Ya sabes. Lo pijamos. Ese va a querer ese. Le bajamos el pantalón y para que aprenda a ser hombre, le vamos a demostrar qué tamaño aguanta. Bueno, ya vemos a ti, te dice. ¿Titi, vení? Ahí está, vení. ¿Y Annie quiere venir, mira? ¿No quiere venir? ¿Titi? ¿Y él qué ven? Tengo sueño. ¿Y era? Tiene sueño. ¿Y el billete? ¿El billete? ¿Qué billete? ¿El billete que te di? A mí no me diste nada. ¿Mira? No me diste nada, yo solo le di. Le di 1.200 billetes, se lo gastó. Te estoy diciendo que de nada sirve. Pero vos me das los 600. Sí, porque Brian le dio 600 ese día. Ajá. Ajá. ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Dónde te gastaste el billete? ¿A la Araceli, te lo dices? Es que lo que paga es que pague renta. La Araceli dijo que no. Ya, viste. Y compré comida. Viste. Vos no compraste enmienda, vos te lo viste a chupar. Ahora te paga. Así tenía una gran botella así de hindi, mire. Pero como así. De guau. No es chaparita, no es hindi. ¿Sí está bozado? Todo lo más. Charamiler. Pero no más vos tenés pito, paga lo vos. No se trata de pagarlo, mira pues. La cosa es que. Mira, lo que pasa es que mira vos, Brian. Yo cuando me caliento es demasiado extravagante. Y es capaz de que saber qué onda vos. Entonces, yo como le digo a Titi, va de que lo que tiene es que devolver el dinero. Devolver el dinero y es más bien ese dinero ya es mío. Porque si es cierto que sale, te tengo que dar ahorita a Brian que le dio el día. ¿Qué día es este? Lunes. ¿Lunes? Sí, porque el muchacho llegó allá a buscarlo. Porque dice que todavía la muchacha se vino con él porque supuestamente usted le iba a dar el dinero. Y iban a comprar sus cositas. Porque por eso ni un niño se trajo en ese ratito. Vaya, ¿qué día es ahorita? Mierda. Ajá. Yo dije que iba a venir el martes, va, siguiente día. Mañana llego, ¿no? Y yo que vine hasta ahorita porque estuve en atraso. Por eso le voy a reclamar a primera hora al Titi porque estamos en hora de la mañana. Sí. Yo dije, yo podía venir, le puedo meter una vergueada ahorita, pero yo quiero que mejor el público opine porque así ya el público espera lo que vamos a hacer. Una vergueada o una pijeada. O lo hacemos, o lo hacemos que camine en calzoncillo de aquí hasta la calle y lo vamos enfocando en la calle. Mi huevo. Le quitamos la ropa y lo echamos a la calle y lo vamos grabando así, solo un boxeo. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Y si en ese momento se le termina de huequear? Si te voy a clavar, ¿qué vas a hacer? Mira, pues, ya se ve. No. Yo te tengo un buen hombre si tan hueco que sos. Aquí tengo, mira, la mera pistola. Mira. Tres cosas. Lo vergueamos, lo pijeamos, lo desnudamos en la calle entre todos, entre todos le podemos quitar la ropa, vamos. Sí. Le quitamos la camisa, lo llevamos allá en el centro, lo bajamos del carro y que mire qué puc chicas va a hacer. Vaya cabrón. Se van a desmayar todas las mujeres. Sí, porque si usted le dice a la Araceli, ella lo que dice, hay que mire, dice. Hay que la Araceli, ella, si la Araceli está cocha por este hombre, ok. Hay que mire, dice, que mire qué puc chicas hace. Roma, pues, préstame. Mira, mira, no me calenté, te voy a hacer, Titi, porque ahorita mismo, sin que la gente diga, te vamos a hacer esa huecada. Y solo yo no puedo, voy a hacer a Zóculo, a Willy, a todos, te vamos a dar de la mano, te vamos a dar pantalón, solo porque en buena onda te vamos a dar con calzoncillo o boxe que lo tenés. Y te venís caminando en el centro y mira para dónde te vas, porque ahí te vamos a ir enfocando nosotros detrás de eso. Y no son huecadas, no son huecadas. Que le dé risa, vamos a ver si le va a risa cuando le digas para acá. Me voy a la mierda huyendo mejor, ya no vengo a trabajar. Aunque se vaya a la mierda, aunque se vaya a la mierda. ¿Por qué? Porque son huecadas y yo estoy hablando en serio, no son paja, tal vez ustedes me ven así como que, en tipo de, que estoy así como que no, maldeado, pero. Pero Roma, ¿qué son los 1200? Es como una costra que te quiten de un granito así, mira. No seas burro, no se trata de que te quiten una costra, se trata de que la persona que tenías que dárselo lo necesitaba. Sí, no estaba cuando yo llegué a la casa. ¿Cómo que no? Mira pues, yo, yo te di los 1200 billetes. Sí, dice que todavía lo vio, dice. No, no me vio. Todavía lo vio, ¿verdad Brian? Todavía. Él, cuando llegué a la casa, ya no estaba, lo que dice, mejor me fui para los amigos. Mira pues, ¿sabes quién es este güey? Que yo no lo necesito, o no lo necesito, o sea, no lo necesito igual como lo necesita él. ¿Por qué? Porque este hombre trabajó para ganarles el dinero, para comprarle cosas a su familia. Ok, yo no lo necesito, pero él sí güey, no es el pendejo, él sí lo necesita. ¿En qué te lo echaste? En chela. ¿Con quién te lo gastaste? A ver, te lo tengo que hacer. Con mis amigas. Con zóculo también, porque tú zóculo y que no ves. Vas a pagar, dámelo pues, se lo voy a dejar otra vez. Ahorita sí se lo voy a dar. Te voy a meter, pero ya sabes dónde, mira a ver. Una vez, le voy a dar un adelanto muchachos. Nunca lo grabamos y no lo hicimos porque es mala onda. Pero una vez, porque tanto estaba chingando este hombre. ¿Sabes qué hacía una maña que él hacía Brian? ¿Sabes qué maña ella tenía? De estar agarrando la chicha a uno, pero a uno de hombre, no a la mujer. Eso sí, a uno de hombre que le agarra la punta al chicha, que le agarra el chicha. ¿Qué hicimos ese día? Lo agarramos entre todos, le dimos vuelta y con un consolador, o no, con un palo de escoba. Un palo de escoba, le apoyamos, santo remedio. ¿Dónde ustedes lo empezaron a querer huequear? Pues es que él ya es así. Mira, cuando hay una escuintla, ahí venía, va de chingar a Roma. Y decía, Brian me dice que te haga Roma. Y yo, nada, qué verbo. Vaya, entonces esta vez, es en serio muchachos. Si ustedes piden de que le quitamos la ropa y lo van a aventar en la calle, lo vamos a hacer. Si ustedes dicen que lo pijen, lo pijamos con esto. Si ustedes dicen que lo talillemos, lo talillemos. Lo talillemos y hay que botar bien a la rama patada. Y si no, pluma, pluma, gai, tiene que ir a hacer allá. A la mierda. ¡Ah, pendejo, wey! ¿Ah? Ah, pues Roma. ¿No va a hacer eso? No, pero bien, bien, no. Es que no es que lo voy a hacer, wey. Esperate que la gente responda. La gente va a decir que lo haga. Ahí está. El Roma no está firmando nada. Pues sí. El Roma lo que dice es que la gente opine, dice. Si la gente está de acuerdo. A lo mejor lo voy a pagar, pues ya. No, no, no. Págamelo, wey. Ah. Dame el dinero. Pero cuando lo tengas. Dame el dinero. Si no lo tengo, ¿qué quieres que haga? Entonces. Va, pues. Te voy a dar. No, yo no quiero el teléfono. ¿Para qué chingar que el teléfono? Si vale 1.500 le daré el teléfono. Oye. Dame 300 y te quedas. ¿Acaso yo voy a comer teléfono? A mí el teléfono no quiero. Se lo va a hacer para que lo vende. Ya está quebrado. Todo eso no sirve ya. Quebrado no está quebrado. Ya no sirve, ya no sirve. Ok, Roma. Entonces. Esperemos a ver qué dice el público. Miren. Muchas, realmente le voy a decir algo. Claro. Ya iba a verguer a Titi. Pero me lo aguanté. Porque aquí solo vine. Y dije. Mejor grabar vaya. Vamos a hablar con la gente. Porque lo iba a verguer sin video. Ya. Porque ya, ya es mucho ya. O sea. Que me iba a ver más. Y todo modo. Si me graba o no me graba. Así lo iba a telellar. Pero es mejor que quede con evidencia. Para que la gente vea. De que de dónde provino todo esto. Y opinión de la gente misma también. Exacto. Porque si un caso este. Se le voltea la tortilla. Ya sabe por qué. Porque le me hicieron una piqueada. Si. Mejor la de PIS tuviera que comer. Yo me retiro. Muchas gracias. Y esperemos de que. Tan siquiera una elijan. Porque si lo vamos a cumplir. Como es este hombre. Pijeada y desnudo. Pijeada y desnudo. Pijeada y desnudo. O desnudo a media calle. Que mire que chingaba. Así que. Se tiene que aguantar.